Dios mío El ritmo que tanto busqué Por eso estoy tan feliz Con el salero que le da su guitarra a Manuel Hace tiempo que buscaba Un ritmo que a mí se adaptará Una música intermitente Entre lo blanco y negro Para toda la gente Música intermitente Se acerca el día de salida Prepara tu traje de salida Tú que vas a aprender los pasos para bailar Prepárate los zapatos de baile ya Para no sufrir con tanto movimiento Reposa un día entero antes del concierto Así tú estarás Fresco y dispuesto para poder bailar Lo musical Ano musical Música intermitente Música 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 Se acerca el nuevo día Y estamos bailar Y estamos bailando Y estamos bailando todavía Los ojos de cansancia Se quieren cerrar Pero el cuerpo entero Aún quiere bailar Pon alegre Toda la gente Arriba la chaqueta Afuera los lentes Ahora solo Ahora solo Vamos a pensar A divertirnos La música 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 Viva, 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 viva Tanto, tanto, tanto Música 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 Love, love, tanto, tanto, tanto Love, love, tanto, ver Love, love, tanto, tanto Love, love, música Love, love, tamta Love, love, música Love, love, tamta Love, love, música